2021 año de ser influenciadores Si tienes su biblia por favor hábrala conmigo en Juan capítulo 14 versículo 15 Juan capítulo 14 versículo 15 vamos a leer tres versículos del 15 al 17 Lo voy a leer en la nueva versión internacional aunque en algunos momentos me oirán que También lo referenciaré en la Reina Valera pero dice estas son palabras de nuestro Señor Jesús En Juan 14 15 dice a sus discípulos si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe cuando Siempre el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce Pero ustedes si lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes amén Quiero saber cuántos aquí conducen algún vehículo levántenme la mano a los conductores o las Conductoras muy bien que saben conducir hay una aplicación que usamos mucho verdad A los que conducimos y aquí va a salir un videito como se llama esta aplicación Waze, Waze es una ayuda impresionante Y páralo un momento, páralo un momento antes de yo explicar esto, gracias Creo que cuántos han usado Waze alguna vez para, creo que la mayoría Cuando estamos en un afán o cuando queremos llegar a un lugar rápido y queremos ver cuál es la ruta Más corta, entonces uno rápido póngame Waze, póngame Waze o quizás usted usa Google Maps O algún otro GPS pero pues este es el más conocido y es eso que nos ayuda, esa herramienta Que nos ayuda para poder llegar, nos da varias opciones de ruta, hay una función ahí que usted Puede mirar qué otras rutas hay, usted mira cuánto tiempo le tomaría por las otras rutas Y a veces le hacemos caso al Waze, otras veces no, pon otra vez el video Como este conductor que va manejando y Waze le dice que gire a la derecha Pero no sé va apresurado o no vio Waze como también pasa a veces que uno no lo ve Uno dice ay me tocaba por esa ya que ya me pasé, entonces rápido él recalcula Recalcula, claro este conductor acá pues está infringiendo la norma de velocidad Debería ir a 50, iba a 87, 84 y cuando pensaba en una manera en que pudiéramos entender Lo que hoy el Señor nos quiere hablar, pensé en esta aplicación porque creo que nosotros Como seres humanos en nuestra vida cuando estamos tratando de llegar a nuestro propósito En Dios o a metas que queremos alcanzar o a lo que llamaríamos el destino que Dios Tiene para cada uno de nosotros pues podemos tomar una decisión si nos dejamos guiar o si No nos dejamos guiar, algunos se dejan guiar pero a su propia velocidad infringiendo la norma Si lo aplicamos a la vida espiritual como que Dios tiene unos tiempos pero nosotros tratamos De saltarnos esos tiempos, de ir más rápido, de desesperarnos o el Espíritu nos trata De guiar por alguna decisión pero preferimos tomar la nuestra y por eso en esta mañana Quiero compartir una palabra que he titulado caminando con el Espíritu Santo Dígalo conmigo en voz alta porfa caminando con el Espíritu Santo Y encuentro en la palabra que cuando se trata de la persona, la maravillosa persona del Espíritu Santo Él camina con nosotros, es la promesa que Jesús le está dando a sus discípulos Pero es interesante entender en qué momento fue que Jesús presentó al Espíritu Santo a sus discípulos Estamos leyendo Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan desde sus capítulos 13 al 17 Donde es todo un discurso de Jesús en el capítulo 17 es la oración que Jesús hace antes de ser entregado esa noche Todo eso ocurrió el día en que iba a ser traicionado, más exactamente la noche de la Pascua Desde el capítulo 13 de Juan cuando Jesús le lava los pies a los discípulos Que es un pasaje que muchos conocemos, eso ocurrió en el aposento alto donde participaron de la Pascua Y el Señor lava los pies de los discípulos, es ahí donde Judas sale corriendo Porque ya había decidido traicionar al Señor y entonces Judas se va Todo eso ocurre en el capítulo 13 y luego Jesús se queda hablándole a sus discípulos Acerca de que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado, eso está al final del capítulo 13 Luego les dice un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros como yo los he amado Dice algo muy interesante el Señor ahí mismo y es que la marca de un discípulo Es el amor que le tenga a su prójimo Jesús dice en esto conocerán todos los hombres que ustedes son mis discípulos En el amor que se tengan los unos por los otros Luego les habla del cielo y les habla de la eternidad y les dice en la casa de mi Padre Muchas moradas hay y entonces me voy a ir para prepararles morada pero luego regresaré Y los llevaré para que donde yo esté ustedes también estén Luego les empieza a hablar de su relación íntima con el Padre y entonces Felipe Felipe que nos representa muchos de nosotros que todavía no la agarraba Jesús dice si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre porque el que me conoce a mí Conocí al Padre y la belleza del Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y quedaremos contentos Y Jesús le dice cabezón estoy diciendo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre Porque lo que el Padre me dice que yo haga eso hago y las palabras que están en mí no son mías Sino del Padre que me envió y entonces da una promesa maravillosa que todos nos la sabemos quizás Y es cuando dice de cierto de ciertos digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y entonces les presenta al Espíritu Santo Pero es interesante iglesia y tenemos que entender que antes de presentarles al Espíritu Santo Jesús pone una condición para poder caminar con el Espíritu y es el versículo 15 de Juan 14 Se lo quiero volver a leer dice si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos Versículo 16 inmediatamente después y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador Para que los acompañe para siempre el Espíritu de verdad Entonces quiero hoy declararte lo siguiente y si lo puedes anotar en algún lado te invito a que lo hagas Hoy como iglesia tenemos que entender esta verdad que el Espíritu Santo quiere que entendamos Y es el Espíritu Santo camina con los obedientes, el Espíritu Santo camina con los obedientes Yo quiero que usted lo diga, diga esa verdad en voz alta conmigo porfa Uno, dos y tres, el Espíritu Santo camina con los obedientes Cuando empezamos esta serie del Espíritu Santo mi papá el Pastor Fernando compartió una palabra muy poderosa Titulada es para todos y nos mostró un video de los torrentes en Israel Cuántos se acuerdan de esa palabra de los torrentes y nos habló en Hechos 10 Cuando Pedro va a la casa de Cornelio y Pedro queda impresionado que Dios no hace acepción de personas Y también se estaba derramando sobre el pueblo gentil no solamente sobre los judíos Y aunque el Espíritu Santo está disponible para todos no camina con todos Camina solo con los obedientes No hay manera de nosotros querer caminar con el Espíritu de Dios Si en nuestro corazón no hay la intención de obedecer al Padre Porque Jesús dice si ustedes me aman esta es la noche que va a ser entregado Estas son parte de sus palabras finales y cuántos saben que cuando una persona está a punto de morir Sus últimas palabras son muy intencionales y son muy importantes Así mismo Jesús está a punto de enfrentar la cruz Él sabe lo que le espera y dice antes de irme necesito enseñarles acerca del Espíritu Santo Pero para que Él venga, para que yo le pueda rogar al Padre y se los envíe Ustedes me tienen que demostrar que me aman ¿Cómo? Obedeciendo mis mandamientos Si ustedes me aman Obedecerán mis mandamientos y yo rogaré al Padre Y Él les dará otro Consolador En este pasaje de Juan 14 Iglesia entonces podemos entender que Jesús promete al Espíritu Santo Como el segundo paracletos, el segundo ayudador Para que sus discípulos puedan obedecer los mandamientos de Dios Conocer profundamente a Dios y nunca estar solos Porque les dice el Espíritu Santo quien los acompañará para siempre Y lo que hoy el Señor nos quiere hablar es muy sencillo y es lo que te acabo de decir El Espíritu Santo solo camina con los obedientes Todos lo recibimos cuando somos salvos Cuando recibimos a Jesús en el corazón el Espíritu Santo viene Pero para que podamos ser bautizados con el Espíritu Y para que Él permanezca sobre nosotros El requisito indispensable es la obediencia Alguien diga conmigo obediencia Y para entender lo que Jesús está tratando de enseñarnos del Espíritu Santo Tenemos que estudiar un poquito esa frase cuando Jesús dice Yo rogaré al Padre y les enviaré otro consolador Otro consolador Es la frase en griego esas dos palabras Otro consolador en griego es a los paracletos A los otro paracletos consolador o ayudador Y en griego hay dos palabras que se pueden usar para representar O marcar mejor la diferencia entre una cosa y otra Cuando Jesús dice les voy a enviar otro consolador Hay dos palabras que se podrían usar en griego Heteros que significa otro pero diferente O también se puede usar la palabra alos Que significa otro pero de la misma clase y naturaleza Entonces yo traje acá estas frutas un poquito para representarlas Yo tengo acá una maracuyá Y si yo le doy a usted esta maracuyá Y ya sea que usted haga jugo O hay gente que se la come así Pues es raro encontrar a alguien Pero hay gente que se la come así solita Pero normalmente la usamos en jugos El jugo de maracuyá Si yo le doy a usted la fruta Y a usted le gusta, le cae bien la fruta Y yo le pregunto quiere otra Y usted me dice sí Y yo le salgo con un limón Usted me va a decir no pero Pero como así Sí pues otra, otra fruta Otra fruta Ah no, no Usted pensó que yo le iba a dar otra maracuyá Ahí está Heteros, heteros es esto Maracuyá y limón Esto es heteros Es otro pero diferente Por eso usamos la palabra heterosexual Las relaciones heterosexuales Un hombre y una mujer Ambos son seres humanos pero diferentes Completamente diferentes Pero la palabra que Jesús usó Para describir al Espíritu Santo No fue heteros fue halos Y lo que dijo fue Les voy a enviar Otro igual que yo De la misma naturaleza De la misma esencia ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios Alguien dice amén Hay corrientes que enseñan Que el Espíritu Santo no es Dios Que no está al mismo nivel de la Deidad Que sólo está el Padre y el Hijo Y que el Espíritu es como una fuerza Un poder, un viento No, no, no Jesús explicó muy claritico en Juan 14 Que era halos paracletos Otro igual que yo Otro de la misma clase De la misma naturaleza Con la misma esencia El Espíritu Santo Entonces entendiendo esto Nos damos cuenta Que nosotros como seres humanos Tenemos dos paracletos A veces cuando uno piensa En el consolador o el ayudador Pensamos sólo en el Espíritu de Dios Pero Jesús dice Les voy a enviar otro Si hay otro Es porque hay uno primero ¿Y quién es ese? Jesús mismo Jesús mismo es el paracletos Ahora, ¿qué significa esta palabra paracletos? Analicémosla por un momento La palabra paracletos en el griego Que a veces se traduce consolador Otra vez se traduce ayudador Pero la definición más completa es Abogado defensor ¿Y de dónde se compone esta palabra? Esta palabra tiene dos partes La primera es para Para en griego significa muy cerca Estar muy cerca de algo o de alguien Y cletos o cleo, caleo La raíz es caleo Significa llamado Para, cerca, muy cerca Caleo, llamado En otras palabras Un paracletos es alguien que está llamado A estar muy cerca de otra persona El llamado de esa persona Es estar cerca Ese es su llamado Esa es su asignación Cuando Jesús dice Yo rogaré al Padre Y Él les dará otro consolador Otro paracletos Otro paracletos Alos, uno igual a mí De la misma naturaleza y esencia Lo que estaba diciendo es Yo soy el primer paracletos Yo soy el primero que está cerca De ustedes Pero ahora tendrán otro Con el mismo llamado De estar cerca Entonces quiero que anotes Esta verdad El Espíritu Santo Está llamado A guiarnos Enseñarnos Y ayudarnos Para obedecer Ese es el llamado Del Espíritu Santo Esa es Esa es la tarea Que tanto el Padre Como el Hijo Le han encomendado Al Espíritu Santo Que Él esté Para Muy cerca de nosotros Que no nos deje solos Que no nos suelte Que no nos abandone Ese es el llamado Del Espíritu Santo Pero paracletos También tiene una doble Connotación Y no solo es que El que es un paracletos Está llamado A estar cerca Sino que está cerca Para cuando lo llamen No sé si me estoy explicando Entonces el Espíritu Santo Tiene un llamado Que el Padre Y el Hijo Le han hecho A estar cerca De nosotros Pero hay una doble Vía también Y es Él está cerca Para que nosotros Lo llamemos Para que nosotros Dependamos de Él Y por qué Necesitamos Al Espíritu Santo Juan Pablo Para obedecer Por eso Yo soy un convencido Que si nuestro interés Iglesia No es obedecer A Dios No necesitamos Al Espíritu Santo No lo necesitamos Olvidémonos De Él No caminemos Con Él No dependamos De Él Sigamos tomando Decisiones A nuestra manera Pero si el anhelo De nuestro corazón Si el anhelo De tu corazón De verdad Como dirían los mexicanos De veritas Es obedecer La voluntad De Dios Para tu vida No lo podrás hacer Sin el paracletos El Espíritu Santo Lo necesitamos A nuestro lado Para la obediencia Y cuando yo entendí Que no solamente Tenemos un paracletos Tenemos dos paracletos Dos consoladores Dos ayudadores Pero la mejor traducción Es dos abogados Defensores Dos Jesús Es el primero Eso es lo que dice Primera de Juan 2 1 Pómenlo ahí en pantalla Porfa Que dice El apóstol Juan En su primera epístola En el capítulo 2 Versículo 1 Nos presenta ahí Al primer paracletos Dice Mis queridos hijos Les escribo estas cosas Para que no pequen Pero si alguno peca Tenemos ante el Padre Un intercesor La Reina Valera Dice Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Esa palabra intercesor O abogado Es paracletos Jesús es nuestro primer Paracletos Y a que se dedica El Señor Ahí lo dice Interceder Pero Hebreos 7 25 También nos dice Que es lo que está Haciendo hoy Jesús Si alguien me pregunta Juan Pablo Hoy, hoy Ahorita, ahorita Domingo A las 8 y 3 minutos De la mañana Del 6 de junio Del 2021 Que está haciendo El Señor Jesús A la diestra del Padre Hebreos 7 25 Nos dice Que está haciendo Dice Por eso también Puede salvar Por completo A los que por medio De Él Se acercan a Dios Ya que vive Está hablando de Jesús Vive siempre ¿Para qué? Interceder por ellos ¿Quieres saber Que está haciendo ahorita El Señor Jesús En esta misma hora? Intercediendo por ti No, no Eso te debe alegrar Claro, claro Está intercediendo Por ti Y por mí Si a usted En algún momento Lo llega a emocionar Que alguno de sus pastores Este orando por usted Lo tiene que emocionar Aún más Saber que el Señor Jesucristo El Hijo de Dios Que es tu primer Paracletos Todo el tiempo Está orando por ti Está intercediendo Por ti Está intercediendo Por tu salvación Está intercediendo Como le dijo Jesús A Pedro El diablo te ha pedido Para zarandearte Como a trigo Pedro O sea Te va a sacudir Bien fuerte Pero yo he Intercedido por ti Yo he rogado Por ti Pedro Para que tu fe No falte En este momento El Señor Jesús Está orando por ti Wow ¿Por qué no Tratas un día De esta semana En tu tiempo de oración Con el Señor Pedirle al Señor Puede que lo haga o no Pero igual uno pide Señor Déjame oír Tu oración Por mí Eso te cambia La vida Señor Jesús Déjame escuchar Por un momento ¿Qué es lo que tú Estás orando Por mí? Delante del Padre Porque delante ¿De quién está Intercediendo Jesús? Del Padre Entonces mira Esto tan hermoso Jesús Nuestro primer Paracletos Nuestro primer Ayudador Abogado Defensor Intercede Delante del Padre Por nuestra causa Él presenta Nuestra causa Delante del Padre Padre Fortalécelos En la fe Como hizo con Pedro Yo he orado Por ti Pedro Para que tu fe No falte En esta pandemia Gente que se ha sentido Como que la fe Se les escapa Como que la fe Está tambaleando Como que los problemas Son muy grandes Las pérdidas Han sido muy dolorosas Yo hoy vengo Para decirte Hay un primer Paracletos Nuestro Señor Jesucristo Que está intercediendo Por ti Delante del Padre Si dale un aplauso A él Claro que si Pero entonces Mira esto Tan tremendo Tenemos otro Paracaleo Otro Paracletos Dijo Jesús Se los voy a enviar Y es el Espíritu De verdad Es el Espíritu Santo Jesús no está En la tierra Jesús está En el cielo A la diestra Del Padre Quien es el Que está entonces En la tierra Todo el tiempo El Espíritu Santo Y este es El segundo Paracletos El segundo Abogado Y entonces Si Jesús Intercede Delante del Padre Por mi Entonces Que hace El Espíritu Santo Dice acá Juan 14 17 El Espíritu De verdad Al cual El mundo No puede Recibir Porque no Le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros Ahí Jesús Estaba hablando De lo que iba A ocurrir En el día De Pentecostés Pero mira Lo que dice El versículo 18 No Los dejaré Huérfanos Vendré A vosotros Y quiero Unir esto A lo que El apóstol Pablo Dice En Romanos 8 Versículo 16 Pónmelo Ahí en la Pantalla Romanos 8 16 Él Dice El Espíritu Mismo Le asegura La Reina Valera Dice Le da Testimonio A quien A nuestro Espíritu Con E Minúscula El Espíritu Humano Que somos Hijos De quien De Dios Versículo 17 Y si Somos hijos Somos Herederos Herederos De Dios Y coherederos Con Cristo Pues si ahora Sufrimos con Él También tendremos Parte con Él en Su gloria Entonces Quiero explicártelo Muy bien Jesús Intercede Por ti Delante Del Padre Presenta Tu causa Delante Del Padre Pero entonces Juan Pablo Que hace El Espíritu Santo Esto es Maravilloso El Espíritu Santo Presenta La causa Del Padre Delante De ti El Espíritu Santo Defiende Las causas Del Padre Ante Nosotros Que quiere Decir Aquí dice Es el Espíritu Santo El que nos Asegura Que somos Hijos De Dios Es el Espíritu Santo El que nos Asegura Y nos da Testimonio Que tenemos Herencia Porque somos Coherederos Con Cristo Entonces Cuando tú Quieres Tirar La toalla Cuando en Todo este Año De pandemia Tú has Querido Tirar La toalla La razón Por la cual No has Tirado La toalla Y la razón Por la cual Sigues Hoy aquí Aunque has Pasado Por cosas Muy duras Y muy Difíciles Es porque Jesús Ha orado Delante Del Padre Diciéndole Padre Fortalécela Padre Fortalécelo Padre Que no Desista En la fe Padre Que las Pruebas No La debiliten A ella En la fe Sino que La profundicen En su fe Con nosotros Y el Espíritu Santo por el otro Lado Te habla A ti Y te dice María Laura Pedro Enrique Guillermo No tires La toalla Eres un hijo De Dios Eres un más Que vencedor Tienes herencia Eres coheredero Con Cristo Has sido redimido Por la sangre Del Cordero Él nos da Testimonio De que lo que El Padre Ha dicho Es verdad Alguien aplauda Al Espíritu Santo En esta mañana El otro Paracletos El A los Paracletos Entonces Por eso Dije El Espíritu Santo Solo camina Con los Obedientes Porque el Propósito El llamado Del Espíritu Santo Es estar A nuestro Lado Para Muy cerca Para En griego Para Muy cerca Y en que Nos ayuda El Espíritu A obedecer A obedecer Jesús Ruega Ante el Padre Por nosotros Pero el Espíritu Es el que Ruega Por el Padre Y por las Motivaciones Del Padre Y por las Intenciones Del Padre Y por los Planes Del Padre Ante Nosotros Es el Espíritu El que Nos habla Al oído Nos dice Eres hijo Ya no eres Esclavo Ya no tienes Por qué Volver a ese Vicio Ya no tienes Por qué Volver a esa Adicción Es el Espíritu Santo El que Te quiere Hablar A ti En tus Momentos Más Duros Más Difíciles En donde La fe Como que Se te Escapa En los Momentos Donde La debilidad Es Más Grande Es Ahí Cuando El Espíritu Santo Está A tu Lado Está Para Caleo Muy Cerca Porque Ese es Su Llamado Y está Cerca Para que Tú lo Llames Para que Yo lo Llame Y le Diga Espíritu Santo Ayúdame A obedecer Juan Pablo Y yo Para qué Quiero Obedecer A Dios Porque No hay Otra Manera De Cumplir El Propósito De Dios En nuestra Vida Si no es A través De la Obediencia Te Acuerdas Del Ejemplo De Waze Waze Te Puede Estar Marcando Una Ruta El Espíritu De Dios Te Puede Estar Guiando Pero Si Tú No Obedeces No Vas Para Tu Destino Que Es Lo Hermoso Del Espíritu Santo Que Así Como El Waze Recalcula Y Te Provee Otra Ruta El Espíritu De Dios También Recalcula Y Te Dice Ya Metiste La Pata Bueno Arrepiente Te Pide Perdón Confiesa Asume Pero Aquí Está La Otra Oportunidad En Que Cambio La Cosa En Que Llegarás Más Tarde Pero Llegarás Te Demorarás Más Por No Haber Obedecido Rápido Pero Llegarás Esa 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 Maravillosa Promesa Que Tenemos Cuando Andamos Con El Espíritu Santo Que Aunque Seamos Tercos Y Obstinados Y Testarudos Y Aunque Queramos Hacer Las Cosas A Nuestra Manera Si Nos Arrepentimos Si Nos Humillamos Delante De Dios Si Nos Quebrantamos Delante De Dios Y Si Le Decimos Espíritu Santo Perdóname He Tratado Ya Muchas Veces He Tratado Por Muchas Vías Pero Siempre Me Agarran Trancones Siempre Me Equivoco Siempre Termino Metiendo Guíame Tú Él Dice Ok Llegaremos Un poquito Más Tarde Pero De Que Llegamos Llegamos Porque Él Camina Con Los Obedientes Alguien Aplauda Al Espíritu Santo Esa Es La Esperanza Que Tenemos Diga Conmigo De Que Llego Llego Porque Tengo Al Espíritu Santo Él Es El Que Nos Guía Y Quiero Terminar Con Esta Escritura Hecho 5 32 Hecho 5 32 Pongámosla En la Reina Valera Por Dice Pedro Estas Son Palabras Del Apóstol Pedro Cuando Predicó Delante De Los Líderes Religiosos De La Época Pedro Les Dice Y Nosotros Hablando De Los Disípulos Y Nosotros Somos Testigos Suyos De Jesús De Todas Estas Cosas Pero Mira Quien Menciona Y También El Espíritu Santo Y Aquí Vuelve Y Enfatiza Lo Que Hoy Dios Nos Ha Querido Hablar El Espíritu Santo Que Aunque Está Disponible Para Todos Y Aunque Quiere Llenar A Todos Pero Él Solo Dios Lo Ha Dado A Los Que Le Obedece Para Poder Caminar Con El Espíritu Santo Se Necesita Obediencia Y Quiero Que Te Coloques En Pie Allí Donde Estás Y Quiero Decirte Esto Último De Pie Jesús Dijo En Juan 14 16 Pasaje Que Leímos Yo Rogaré Al Padre Y Él Los Dará A Los Paracletos Otro Consolador Para Que Esté Con Vos Otros Para Siempre Dice Esa Frasecita Para Siempre En El Idioma Original Significa En Todas Las Edades Y Hasta El Fin De Las Edades Cuando Yo Estudiaba Eso Esta Semana Me Quebranté Mucho El Espíritu Santo Dijo Jesús Yo Les Prometo Que Él No Se Va A Ir Él Se Va A Quedar Y Estará Para Siempre Estará En Todas Las Edades Y Hasta El Fin De Las Edades Y Entonces El Señor Me Hizo Como Una Pequeña Película En Mi Mente Que En Cada Edad Mía En Cada Año El Espíritu Santo Ha Estado Ahí Cuando Cumplí Trece Años Y Mi Familia Estaba Pasando Por Su Peor Crisis Él Estaba Ahí Cuando Cumplí Diecis Años Empecé A Meterme Más En Las Cosas Del Ministerio Y A Predicar Él Estaba Ahí A mis Ocho Años Cuando Prediqué Mi Primer Sermón Allá En El Tejar Él Estaba Ahí A mis Diecinueve Cuando Terminé El Colegio Y Ya Me Fui Para Singapur A Estudiar Solo A una Cultura Totalmente Nueva Sin Conocer A nadie Pero El Espíritu Santo Estaba Ahí A mis Veintiuno Cuando Regresé Y Asumí El Ministerio De Jóvenes En Calle Trece Espíritu Santo Estaba Ahí Y Ahora Que Tengo Veintiséis Y Me Voy A Casar El Espíritu Santo Está Ahí Y Lo Mismo Contigo En Cada Edad En Cada Edad Cuando Tenías Quince Cuando Tenías Veinte Cuando Tenías Veinticinco Cuando Tenías Treinta Y Ahorita Que Tienes Sesenta Ahorita Que Tienes Cincuenta Y Tres El Espíritu Santo Ha Estado Ahí Para Ayudarte A Obedecer Y Jesús Dice El Mundo No Lo Conoce No Lo Pueden Recibir Porque No Lo Ven Ni Lo Conoce Pero Ustedes Si Lo Conocen Disípulos Ustedes Si Lo Conocen Porque Él Está Con Ustedes Y Estará Dentro De Ustedes Y Eso Se Cumpló En Hechos 2 Cuando Vino En El Pentecostés Y No Ha Dejado De Venir Llenó A La Iglesia Primitiva Y No Ha Dejado De Llenar Sigue Llenando A Seres Humanos Hoy Que Le Digan Padre Yo Me Arrepiento De Mis Pecados Yo Me Arrepiento De Tomar Decisiones A Mi Manera Y Yo Te Quiero Obedecer A Ti Y Pedro Dice El Espíritu Santo El Padre Lo Ha Dado A Los Que Le Obedecen Cuantos Obedientes Hay Aquí En La Mañana Levánteme La Mano Cierra Tus Ojos Y Levántale Las Manos Al Señor Yo No Sé En Que Área Estás Luchando Con Obedecer A Dios Yo No Sé En Que Área Te Está Costando Tomar Una Decisión Pero En Esta Mañana El Espíritu Santo Te Quiere Volver A Llenar Para Empoderarte A La Obediencia Quizás Te Está Costando Otra Vez Dejar Ese Hábito Quizás Te Está Costando Volver A Renunciar A Tu Comodidad Te Acomodaste Y Ahora Dios Te Está Llamando A Un Lugar Desconocido Dios Te Está Llamando A Una Nueva Etapa De Tu Vida De Tu Ministerio De Tu Trabajo Dios Te Está Impulsando A Nuevos Horizontes Pero Todavía Nos Aferramos A La Comodidad Todavía Decimos Señor Es Que Me Cuesta Dejar Esto Me Costaría Mucho Abandonar Esto Me Costaría Mucho Rendirlo Todo Pero Ahí Está El Segundo Paracletos Ahí Está El Otro Paracletos Igual A Jesús La misma Naturaleza La Esencia De Dios Para Fortalecerte En Tu Obediencia Levanta Tus Manos Y Dile Lléname Señor Lléname Lléname Con Mis Hijos Lléname Con Mi Matrimonio Lléname En Mi Casa Lléname En Mi Familia Lléname 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 En Esta Mañana Y Empodérame Para La Obediencia Yo No Sé En Que Área Estés Luchando Con Obedecer A Dios Yo No Sé En Que Área Te Hayas Sentido Sola En Que Dice Que Hoy Aquí Está El Espíritu Santo El Paracaleo El Cerca Muy Cerca El Que Está Llamado A Tu Lado Y Nunca Te Abandonará Y Nunca Te Dejará Y Le Puedes Clamar A Él Y Decirle Ayúdame Ayúdame A Obedecer Ayúdame A Ser Guiado Por Ti Ya No Quiero Seguirme Desviando Ya No Quiero Seguir Tomando Los Giros Equivocados Quiero Obedecerte Si Quiero Caminar Caminar Con el Espíritu Andad En el Espíritu Andad En el Espíritu Camina Hoy Con el Espíritu Dilo Lléname Dios Lléname Dios Lléname Dios Lléname 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 Hasta Rebozar Anhelo Ver Tu Gloria Sí Anhelo Ver Tu Gloria Lléname Hasta Rebozar Anhelo Ver Tu Gloria Anhelo Ver Tu Gloria Lléname Hasta Rebozar Rebozar Anhelo Por Tu Gloria Anhelo Por Tu Gloria Lléname Hasta Rebozar Rebozar Anhelo Vamos Una vez Más Lléname Espíritu Santo Lléname Hasta Rebozar Anhelo Gloria Anhelo Por Gloria Lléname Hasta Rebozar Anhelo Por Ti Gloria Anhelo Por Ti Lléname Dios, lléname Dios, lléname Dios, lléname Lléname Dios, lléname Dios, lléname Dios, lléname Dios, lléname Llena cada casa y cada hogar Llena cada corazón que se siente solo, seco, débil Llena a aquellos que han caminado contigo por muchos años Pero ha entrado en desánimo Ha entrado como una apatía Llénalos hoy Llénanos a cada uno de nosotros Y ayúdanos a la obediencia Algunos necesitamos pedirle perdón Porque no le hemos obedecido Porque el Espíritu Santo ha puesto algo en tu corazón Desde hace semanas o meses y no has hecho caso Y hay un sentir en tu espíritu Puesto por el Espíritu Santo De algo que tienes que hacer Alguien que tienes que llamar Un viaje que tienes que emprender Algo que tú sabes que es la voluntad de Dios Pero no lo has hecho Pero aquí está el paracletos Aquí está el Espíritu Santo Para que le digas Señor perdóname Hoy me dejo guiar Hoy voy a obedecer Ya no seré terco, obstinado Ya no seré inmaduro A donde tú me digas Yo te serviré Si me aman Obedezcan mis mandamientos Dijo Jesús Si me aman Obedezcan mi palabra Y si quieren obedecerla No estarán solos nunca Yo le rogaré al Padre Y Él les dará Otro consolador como yo Otro abogado como yo Yo estaré intercediendo por ustedes Dice Jesús Y el Espíritu Santo Es el que estará Intercediendo por mí Y por el Padre ante ustedes Él será el que les hablará al oído Él será el que los guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os dirá Lo que ha de venir Ese es el Espíritu Santo Por eso perdónanos Cuando no te hemos hecho caso Cuando no te hemos obedecido Pero hoy nos rendimos A tu dirección Hoy nos rendimos A dejarnos guiar Hoy hemos entendido Este punto muy sencillo Y es que tú caminas Con los obedientes Tú caminas Con los que se quieren Dejar guiar Tú caminas Con los que quieren Hacer la voluntad de Dios Y hoy levantamos Nuestras manos a ti Espíritu Santo Y te decimos Ese soy yo Díselo Ese soy yo Esa soy yo Espíritu Santo Esa mujer Ese hombre soy yo Ese joven soy yo Que te va a obedecer Que te voy a seguir Que tú entiendo hoy Que tú estás muy cerca a mí Para ayudarme En la obediencia Para ayudarme En las conquistas Para ayudarme A no tirar la toalla Para ayudarme A perseverar Y ahí estás siendo Fortalecido Sí Ahí hay una mujer Siendo fortalecida Ahí hay un hombre Siendo fortalecido Ahí hay un jovencito Siendo lleno Del Espíritu Santo Hoy te digo Vas a llegar a la meta Vas a llegar a la meta Si tú serás diferente Si tú serás libre De esa adicción Si tú podrás perdonar Y superar ese engaño Si Dios sanará Tus emociones mujer Si mejorarás tu relación Con tus hijos varón Si lo vas a lograr Lo vas a lograr Porque tienes al Espíritu Santo Dentro de ti Lléname Dios Lléname Dios Lléname Dios Lléname Lléname Dios Lléname Dios